Hello, buenos días con mi querestica acá. ¿Cómo están? Por acá, pasando a saludar. Son las... es tarde, son las 10 y 35 de la mañana. Los saludo ya tarde, aunque no me despierto tarde, ya lo saben ustedes. Porque pues, nada, me entretengo haciendo esto, haciendo lo otro. Y bueno, acabo de terminar de desayunar. Ustedes van a creer que ahora no sé si me tomé mi pastilla del corazón. No sé si a ustedes les pasa mucho, pero a mí siempre me pasa de que cuando me tomo la pastilla no puedo estar haciendo otra cosa porque no sé luego si me lo tomé, si no me lo tomé, me entretengo. Entonces ahorita le dije a Peter que me trajera el agua, nos pusimos a hablar y ahora no sé si me lo tomé o no me lo tomé. Y bueno, siempre prefiero no tomarme pensando que me lo tomé a tomármelo dos veces porque a veces una medicina puede ser muy fuerte y tú no sabes lo que puede pasar. Ayer edité videos, no se los pude publicar porque me dieron... o sea, me decía copyright porque obviamente yo estaba cantando ahí y pues me dieron copyright. Entonces déjenme, voy a ponerme a arreglarlo, a ver, y pues a publicárselos. Ay, estos locos. Peter me dijo que dejara la pared así. Bueno, por lo menos afuera que dejara la pared así. Pero aquí en mi estudio yo creo que voy a tratar de arreglarlo un poquito porque en mi estudio es demasiado notorio. Y omitan esto que hoy lo voy a poner, hoy lo voy a guindar. Me pasa como tenía eso guindado para que se secara, pues tengo mi... mi... esto aquí pues. Pero nada, quería pasar a saludar. Hoy es miércoles. Peter ya saben, tiene libre los miércoles. Hoy tiene cita en el doctor. Las 2 y 45, queda 19, 18 minutos. Entonces obviamente lo voy a acompañar. Como les digo, es chequeo de todos los años. Ya saben, todos los años hay que chequearse porque uno nunca, 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 nunca sabe. Entonces no es muy común en los hombres que tengan tiroides. Pero a la misma vez sí hay personas que pueden tener tiroides. Entonces especialmente me decía mi doctora que ella recibió ya después de mí varios chicos. Que antes yo me quedé así con que wow, que raro. Porque yo leí que no era muy, muy normal eso. Entonces ella dice, sí, eso es lo que piensa la persona. Que los hombres no le pueden dar, pero a los hombres igual que a uno le puede dar. Entonces especialmente si en tu familia hay. Acá, o yo creo que también en Latinoamérica. Si tú no les dices, mira, quiero que me hagan un examen de sangre de las tiroides. Ellos no te lo hacen. Tú tienes que juro decirles para que ellos te lo hagan. Entonces voy a aprovechar también y pues voy a pedir que le hagan eso. Y pues obviamente ya hoy no se haría el examen de sangre. Probablemente él dice que al lado de donde él trabaja, ahí en la plaza esa, él se puede hacer el examen de sangre. Pero nada, voy a entonces arreglar esto porque les digo que no me dejó subirlo. Lo arreglé o lo traté de arreglar dos veces y nada. Entonces ya se me hizo tarde y pues no se lo publiqué. Bueno, edité mi video un poquito esa parte. Vamos a ver qué me dice. Miren, pirito ya saben. Ya saben ustedes que por acá pasó pirito cuando está esto así abierto. Él se está bañando, fui a manejar bicicleta. Ya ven que yo obviamente no puedo todavía manejar bicicleta. Mi máquina, tengo que ver dónde la voy a poner. Me encantó. Está buenísimo, la verdad. Ay, miren, hay una mosca. Yo no sé, pero estas moscas desgraciadas. Cuando agarro la raqueta no las veo más. Pero cuando no tengo la raqueta están volando. Hay una sola y la quiero matar. Literal. Pero si él se está bañando, su cita es a las 2 y 45. Ahorita yo me voy a cambiar también para estar cambiadita. Yo creo que cuando uno se cambia, uno se motiva más que cuando uno se queda en pijamas. ¿Qué les iba a comentar? Miren, yo estoy pidiendo unas cosas en Temu. Estoy esperando a que me llegue. Porque pedí, bueno, ya les voy a mostrar. Obviamente cuando me llegue. Pero estoy pidiendo la calcomanía del Wacom para nuestra boda. Porque, chicos, salían como en 2 y algo. O bueno, depende del tamaño que tú quieras. Salían 2 y algo. Y yo dije, oh my God. 2 dólares y algo. O 3. No me acuerdo. Pero algo así. Yo dije, no, ¿sabes qué? Sí, un rollo puede que me salga eso. Y con ese rollo puedo hacer un montón. Un montón y eso. Pero también no es eso. Es el tiempo. Y si ya está listo y tiene la letra que es. Pues aprovecho. Yo solo agarré. Y lo único es que me tocaría a mí hacer el resto de las cosas. Que sí, poner la fecha, el nombre mío, el de Peter y así. Pero son cositas pequeñas que puedo hacer con más facilidad. Porque también es grande. Y no sé si mi máquina puede hacerme un aviso tan, 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 tan grande. O un sticker tan, tan grande. Creo que... No me acuerdo si mi prima me dijo que sí, sí o si no. Pero bueno, la cosa es que lo pedí. Y entonces vamos a ver cuando me llegue. Y ahí es cuando voy a empezar a hacer todo. Porque ya decidí cómo voy a hacer el welcome sign. Pero obviamente eso, ustedes me acompañarán a hacerlo también. Y cuando sigue el momento. Porque entonces quiero aprovechar que cuando haga eso del welcome sign. Pueda hacer lo de el menú, lo del timeline. Para imprimirlo y pegarlo todo así súper cute, súper lindo. Esa es mi idea. Entonces, por eso todavía no lo he empezado. Hasta que tenga todo para hacerlo y no tener que parar. Porque cuando estoy haciendo algo, me gusta como que hacerlo. Y si ya lo estoy haciendo para no parar y poder hacerlo. Lo bueno de los stickers, de hacer stickers, que es lo que más me encantó. Es que es súper fácil, súper rápido de hacerlo en la máquina. A diferencia de hacerlo del envelope, fue difícil. Y también tengo que hacerlo de las servilletas. Tengo otra idea bien cool, bien chévere. Y es que, bueno, esta idea me lo dio Milagro. Yo iba a poner servilletas, esas chimbitas que tú puedes botar. Pero no. Para elevarlo un poquito y que la boda no sea así tan farming. Hay muchas cosas que voy a hacer. Igual que lo de la comida, yo tenía pensado literalmente. Puedes utilizar esos de aluminio y poner la comida ahí y ya. Pero Milagro me dice, yo te recomiendo que si quieres elevar un poquito la boda. No lo hagas de esa manera. Sino que utilices de esos que utilizan en los hoteles para la comida. Entonces ya tengo la lista, tengo el presupuesto. Todavía con exactitud no sabemos cuántas personas en sí van con exactitud. Entonces todavía no podemos hacer como el primer pago. La mitad del pago de lo que es. Pero la cosa es que ya tengo en donde lo voy a rentar lo de la comida. Pero a lo que voy es que en las servilletas las vamos a poner así bien lindas. Me tengo que poner a hacer eso también. Pero ya eso como que cuando estemos más cerca a la boda me puedo poner a hacer cada una de las servilletas. Obviamente como semanas antes, claro que sí. Pero no lo quiero hacer aquí porque a lo mejor ya estamos allá y es más cómodo allá. Pero quiero hacer como las servilletas bien lindas. Amarrarle como un lacito así dorado. Con el tag del nombre de cada persona. Y hacer ese tag me va a costar demasiado. Porque eso es difícil lo de escribir con lápiz, cero y así en las máquinas. Es difícil y aparte que me haga el cortadito del hueco. Ahorita me estoy tomando esto relax. Como que estoy relax. Pero ya cuando me llegue lo de Temu. Como les digo, entonces ya puedo comprar para hacerlo el aviso. Por eso no me había escuchado hablar más nada. Porque todavía no voy a hacer nada todavía de la boda. Pero sí, me voy a arreglar ahorita. Peter como les digo se está bañando. No sé qué vamos a almorzar. Si fuera por mí, yo como cualquier cosa. Yo en realidad, yo puedo comer lo que sea. A mí me encanta comer, pero puedo comer lo que sea. Pero a diferencia de Pirito, él no. Él le gusta pues comer comida, comida. Pero bueno, me voy a cambiar ahorita. Voy a probarme el make-up este. Y probarme pues la base. Me llegó una orden de Amazon que quiero mostrarles. Pero no completa. Entonces voy a esperar a que me llegue el resto. Y pues se los muestro todos juntos. Una de las cosas que me llegó de Amazon que les quería mostrar era esto. No me aguanté porque vi lo que era que me llegó. Pero obviamente me llegaron otras cosas y luego se los voy a mostrar. Esto es un ventiladorcito, miren. Perfecto. Tiene tres niveles. ¡Wow! Y está su... ¡Oh my God! Este está demasiado lindo. Y súper, súper quiet. Súper silencioso. Este es el nivel uno. Nivel dos. Nivel tres. ¡Oh my God! Y bueno, esto lo agarré. Déjenme bajarle. Esto lo agarré porque esto es para cuando me eche uno, me lo seco con esto. Y después me echo lo otro, me lo seco. Y así sin tener que echármelo, ponerme a hacer otra cosa. Y después esperar que se me seque y echarme lo otro y ponerme a hacer otra cosa. Y así. Esto de una vez... ¡Oh my God! Y me encantó. El color, me encantó. Lo chiquito que es, me encantó. Lo silencioso que es, me encantó. Lo mejor de todo es que... Ah, es que aquí dice low noise. Lo otro que me gustó es que tiene esto. Entonces yo lo puedo dejar en el baño así parado si yo quiero. Yo no tengo pensado como dejarlo así. Pero esto está bueno por lo menos cuando lo vas a cargar. Porque también viene con su cargador. Ahorita todo es este USB-C. Que es como el teléfono de Peter. Y entonces nada. Chévere. Porque lo puedo cargar con cualquier cosa. Ahorita. Ahorita tiene bastante pila. Pero lo voy a cargar porque es necesario. Pero esto está súper chévere. Y no solamente esto. Yo creo que lo puedo cargar en mi cartera. Porque con este calor que está haciendo ahorita, chicos. Lo puedo cargar y miren. Caminar. Está demasiado chévere. Pero en sí en sí yo lo compré. Fue para mantenerme algo. Y que se me vaya secando. Los productos que me vaya pues echando. Bueno, ya estoy cambiada, chicos. Voy a echarme el protector solar. Estaba debatiendo si maquillarme, maquillarme. O mejor utilizar el corrector. Yo creo que voy a mejor utilizar el corrector. Porque así puedo darme cuenta si sí, si no. Me gusta, no me gusta. Así que eso es lo que voy a hacer. Pero no me había echado protector solar. Porque, como les digo, pensé que me iba a maquillar. Bueno, es que me voy a echar un poco de protector solar. Este es mi favorito, de verdad. De verdad, de verdad. Que es mi favorito. Porque tiene un poquito de color. Echame aquí también porque me eché vitamina C. Lo único que cuando tiene color pues hay que tener cuidado. Siempre me pongo primero la ropa antes de echarme el protector solar. Porque te puede manchar la ropa. Este sol, de verdad, chicos, es de locos. O sea, esta luz, oh my goodness. Dilema, problema de todo el tiempo. Se va y se viene. Pero bueno, ya me lo eché. Y no me voy a echar mucho. Porque es un producto que tiene mucha cobertura. Y no solamente eso, chicos. Sino como para cubrir un poco esa zona. Si ustedes se están dando cuenta. Las personas que extrañan el maquillaje. Pues aquí medio les estoy ayudando un poco con el maquillaje. Ahí está un poquito. Está bien. Esta muestra me va a durar bastante. Normalmente, cuando quieres que algo tenga cobertura. Ay, por cierto, tengo el ventilador prendido. Déjenme apagarlo porque se va a escuchar feo. Siempre se me olvida. Pero este ventilador se escucha feo. Raro. Pero bueno, si ustedes quieren que algo, la cobertura no se le vaya completamente. Difuminen con brocha. Siempre. Porque la esponjita, por más que sea, se absorbe un poco del producto. Y entonces no les va a cubrir. Entonces les va a quitar un poco del producto. Y así vamos a andar durante el día. No me voy a echar rímel para no tener que estar como limpiándomelo. Y así puedo ver con exactitud cómo funciona, cómo va durante el día este corrector. Estoy aquí y siento que ando haciendo como que un tutorial de maquillaje. Pero ya. Ahí está. Ya. Ahora les muestro. Otro video se las muestro aquí. Este es mi fit de el día de hoy. Así ando súper cómoda. Estos pantalones de vestir que jamás me quito porque me encantan. Y estos son los de aeropostal. Divino. Esta franelilla se recordarán ustedes que lo agarré en Shein. Y esta correa la compré en Amazon. Me gusta porque es ajustable y no es de esas que queda como el resto acá. Está chévere. Lindo. Y me vino el par este color negro y uno como caramelo. Y de sandalias cargo estas. Sí se las voy a mostrar. Estas que son las de Ferrer 21. Comodísima. Como siempre. Como todos los días. Pero sí. Así andamos el día de hoy. Bueno. Voy a cocinar chicos. Nuevamente no me gusta estar vestida y cocinar. Porque uno luego huele a comida. Y vamos a comer tuna sandwich. Pero no tengo mayonesa. Así que tengo que anotar para comprarlo. Pero vamos a estar haciendo o voy a estar haciendo unos tumblicks rapidito. Porque nos queda una hora para poder irnos. Entonces eso es lo que vamos pues a almorzar. Yo había sacado carmintito. Pero eso es para ya para la noche. Que le voy a estar haciendo carne empanizada. Para que pues él se lo coma. Sí hay. Sí los encontré. Así que vamos a prepararlo. Lo bueno es que esto me encanta porque es rápido, fácil. Delicioso. Y rico. No sé cómo es que la gente dice que esto no sirve. Miren ahí está. Maté la mosca que estaba por ahí molestando. Ya nos vamos. Oh my God. Se me olvidó poner el windshield. Y está demasiado caluroso. Hace demasiado calor. Entonces ya vamos para allá. Oh déjame poner la dirección. Por favor. Queda a 18 minutos. Ay no. ¿Por qué está pasando con este aire? No está ni haciendo nada. No veis porque es caliente. Peter piensa que... This is hot air. Porque baby. I didn't cover it. Ok. Déjame poner la dirección rápido. Queda a 19 minutos. Vamos a llegar a tiempo. Pero... Uy qué calor. Uy cari. Como que no es fuerte. Auro. No, no. Nos toca los botones. Yo de mensa. El corrector chicos. Me lo estuve yo de inteligente difuminando con una brocha que ya tenía un corrector anterior. Anteriormente. Entonces por eso se me ve así de claro y de blanco. Porque ayer no se me veía así. Y yo dije pero ¿por qué va así? Y resulta que era porque tengo que lavar esa brocha y tener una brocha que sea específicamente para este tipo de corrector. Porque es más oscuro. Ya ven que los correctores se deberían poner un poquito más claro. Así que por eso les quería comentar que se ve más claro y obviamente me veo más rara. Porque no es del mismo color de mi piel. Así que nada. Vamos para allá. Peter dice que a él le da mucho, mucho miedo las agujas. ¿De qué? Las agujas. Del miedo. Las agujas. Oh, me encanta. A mí también me daba miedo y eso es lo que yo le dije. Yo odiaba eso y porque a mí casi nunca me encuentro en la vena y entonces siempre me tienen que apoyar por los dos lados. Eso me pasaba muchísimo. Pero ya que... Pero no estamos haciendo eso hoy. No. Ya mensualmente me lo tengo que hacer y yo como que whatever. Ya como que tú te acostumbras y... O sea, te duele y hay... Bueno, hay personas que lo hacen y no duele nada. Pero siempre va a estar el miedo. Pero él... Se lo hace mañana probablemente. La última vez que tenía una brocha pegada en mi brazo fue cuando era 23. Eso fue hace 10 años. Hace 10 años. Hace 10 años. Hace 10 años. No, esa es la última vez que la doctora pegó una brocha pegada en mi. Fue 10 años. Hace 10 años. Chavo, es... Y luego antes de eso fue como... No, no fue 10 años. No, no fue 10 años. Tal vez, lo juro, esa es la única vez que la doctora pegó una brocha pegada en mi. Fue 10 años. No, baby. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? De carajo nunca va para el doctor. Así que va a empezar a ir. Sí, señor. Él dice que él está muy healthy, que no sé qué. Yo también. Y yo... Pero me voy y me hago mi anoche. Que eso no tiene nada de malo. Pero bueno, ya les contaré cómo le va a ir. ¿Estás nervioso? Llegamos acá, chicos. Yo creo que es... Bueno, creemos que es acá. Mira qué lindo. Ay, sí. Como para una foto. Qué bello. Mira esto. A mí siempre me han encantado estos. Es aquí, yo creo. Bueno, voy a esperar. Porque él les va a dar la información y tienen que llenar algunos papeles. Ya Pirito anda llenando todo. El papeleo. Porque eso es lo que se hace cuando es tu primera cita. Pirito ya, miren. Acá. Estamos esperando por el doctor. Ok. 94. Over 74. 94. 94. Is that the vlog? Yes. Ya salimos de acá. Dice Peter que se siente mejor. Jajaja. 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 They're going to think I'm sick. I was not sick. It's just to... It's just to get a general... General checkup. General checkup. Eh... Pero mañana se va a ir a sacar la sangre. Le voy a hacer la cita. Puede ser que vaya mañana. Depende. Si él abre, él puede ir. Porque él no come hasta que llegue. Allá. Entonces, vamos a ver. I can't do it when I open. Ya, you go earlier. Temprano. Ellos abren como a las 7 de la mañana. Oh, they do? Oh, so I could do it before when I open. Si. Ok, entonces yo le voy a hacer la cita. Ayúlame. Jajaja. Jajaja. Para que... Viste? Pusimos esto. Y también estamos en las sombras. Pero ya nos vamos para la casa. Solamente vinimos a hacer esto. A menos que él tenga algo que hacer. No sé. Creo que no. ¿Ves? Así que bueno. Vamos para casa. Ya llegamos a la casa. Miren qué lindo se puso mi... Mis ají dulce. Aquí tengo otro. Miren qué lindo. Voy a esperar. Creo que no tengo más. Sí. Creo que no hay más. Miren qué lindo, baby. Mi plan. Este se puso bien lindo. Bien, bien lindo. Bueno, ya estamos en casa. Este es mi fondo. Me encanta ahorita mi fondo. Yo no sé por qué antes yo grababa con este fondo tan feo que tengo. Este me encanta. Pero ya me terminó de llegar el paquete de Amazon que les quiero mostrar. Y miren. Qué es lo que me voy a poner a hacer ahorita. Las uñas me encantaron cómo me quedó. O sea, el color está lindo y todo. Pero me quedaron gruesas. O bueno, no es que gruesas, sino como que no están como bien como lisitos. O sea, no es lisito. Es como que por un lado se ven como un poquito más gruesos que del otro. Y es porque no tenía la máquina. Ustedes se recordarán que compré el cable y obviamente no me sirvió. No era el mismo. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a comprar esto. Me salió en 10 dólares porque tenía un gift card. Entonces lo aproveché y lo compré. Y algo que me gusta de lo que vi de esto. Déjenme abrirlo. Es que es inalámbrico. Porque a veces con el cable y todo eso de tanto doblarlo. Los cables se van como dañando de tanto... Sí, de tanto doblarlo. Y eso fue lo que me pasó con el cable de el lote. Entonces, nada. Aquí está este. Que es eléctrico. Les voy a mostrar. Bueno, perdón. Inalámbrico es la palabra. Porque es eléctrico, obviamente. Viene así, miren. Tiene el color de una Dyson. Y viene con sus cabecitas. Diferente tipo de cabecita. Que está chévere. Viene esta así. Vienen estas que son las limas. Las lijas. El paquetico. Cosa que tengo bastante yo todavía. Llené la base porque se supone que tú la puedes cargar con la base o sin la base. Si la quieres cargar con la base, la pones ahí y cargas acá. Y si no, pues aquí tiene para que también la cargues sin la base. Esta está súper cool. Tenía muy, muy buenas reseñas. Mejor que otras que vi. Y viene también por acá estas. Estas que también son como cabecitas para colocarle. No sé cuál es la cabeza principal. Yo creo que esta debe ser la cabeza principal. Bueno, ahorita voy a ver cómo es. Voy a leer un poquito. Pero bueno, me llegó eso. Que quería compartir con ustedes. Y también estuve pidiendo, miren. Estuve pidiendo esto para hacerme el French Tip. O sea, la francesita. Como le llamamos. No sé, pero con esto es que según es mucho más fácil hacerlo. Como yo me quiero empezar a hacer las uñas. Especialmente las Tip. Porque las Tip me duran mucho tiempo, chicos. Y aparte, bueno, si yo quiero o si ustedes quieren. La Tip no necesariamente necesitas utilizar la máquina de gel. La luz y eso. Si tú quieres solamente te echas el brillito con el que viene. Le pasa uno y se pone el gel. Porque personalmente siento que con el gel queda como más preciosito. Pero es como este potecito que, por cierto. ¿Saben qué? Una marca me mandó uno. Y yo lo tiré porque yo dije, yo no sé para qué es esto. ¡Qué mensa soy! Yo decía, yo no sé para qué es esto. Y ahora que me pongo a ver es el mismo. Y nada, entonces tú echas el polvito aquí y haces lo de la francesita. Está chévere. Y no está nada caro. Así que agarré esto. Pero sí, prefiero hacerme mil veces las Tipi. Porque también las otras que ahorita se está utilizando mucho. Que es ponerte una uña falsa con gel. Esas, la verdad, no me están durando mucho. Y bueno, agarré acá esto porque yo no lo tengo. Este es como un brillo que cuando terminas de colocar el color. Metes tu dedo en esto. Para que en el momento que te lo limes no te vayas a limar tu color. Y esto lo utiliza más que todo cuando hacen figuritas y así. Entonces yo no tenía, así que aproveché y lo agarré. Y nada, eso fue todo lo que... Bueno, no, yo creo que... Ah no, ya. El otro, que es otro polvito para tener todo para hacer la francesita. También lo... Lo pedí, pero ese me llega ya el domingo. Entonces lo que voy a hacer es que... Voy a probar esta máquina a ver qué tal. ¿Saben qué? Voy a cargarlo. No sé si tiene batería. Me encanta que ahora todo es USB-C. Porque lo puedo cargar con... Ay, yo no sé si esto se está cargando. Bueno, yo no sé. Dejen ver. No sé si se está cargando, pero lo puedo cargar con el cargador de la computadora. Nada. Voy entonces a... Hacerme estas uñas. Yo lo único que no sé cuál es el que va ahí. ¿Será este? O sea, yo no sé si este es el principal. Yo creo que no. Este no debe ser el principal. Bueno, déjenme utilizarlo, limarme estas uñas para dejarlas un poquito más finitas. Y pues me pueda durar 10 semanas. Y lo que quiero es tratar de dejármelo y que me crezca para poder empezar a hacerme las uñas. Y con las uñas un poquito más largas me gustaría para que la mano se vea más bonita. Especialmente porque mis dedos son como gorditos, tuquitos. No tengo la base tan bonita. Mi mamá tiene la base tan linda. Ella puede tener las uñas cortas, pero como tiene una base larga se le ve muy, muy lindo. Cambio yo no. Y aparte ya sabes que estas dos se me partieron y son de mentira. Entonces me gustaría poder dejármelas e ir manteniéndomelo para que me vaya creciendo. Y entonces ahí se ven más lindas. Ok, low, medium, high, right. Ah, me encanta. Este te dice left. Ah, no, ya va. Estoy viendo porque la cosa esta no te dice... Siempre te marca la L. Me hubiese gustado que dijera right o left, ¿saben? Y no dice tampoco la... No sé si tenga batería. Bueno, dejen ver. Dejen ver, ya les contaré qué tal pues está esta máquina. Bueno, ya las uñas listas. Hacerse las uñas no es lo más rápido a menos que te hagas lo normal. O sea, digo lo normal que te pintes de pintura regular. Te quedaron mucho mejor, me parece a mí, que como las tenía antes. Y bueno, ¿qué les cuento de esta máquina? Mira, la máquina está chévere. Yo lo único que no sé es por qué. No veo que la lamparita esta o la cosita donde tú lo metes me prende... O sea, la luz que se supone que dice que debería prender si está cargando. No veo. Tendría que ver si es que se descarga y ahí es que va a funcionar. Funciona bien, no les voy a decir que es para las personas profesionales. Cuando estoy utilizando este está bien, pero cuando estoy utilizando con esta lima, si lo pegas mucho, mucho, mucho a la uña, entonces como que se para la máquina. Yo nunca he visto que cuando te hacen las uñas te pasa así. Entonces para mí eso sería lo único. Obviamente para mí funciona bastante bien y me lo voy a dejar. Y me gusta que no tiene el cordón y es lo máximo porque así lo puedo mover de la manera como yo quiera. Pero como les digo, no siento que es como para personas profesionales que se dedican a hacer uñas. Y les quiero comentar que yo siento que el corrector me ha sentado bastante, bastante bien. Aunque no es el color, obviamente, para nada es el color. Pero mañana me lo vuelvo a colocar. Voy a lavar la brocha, es más, ahorita mismo. Lo que pasa es que yo utilizaba el producto este de Sigma, pero ya se me acabó. O Cinema, ya bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama. Que tengo que por cierto comprar, porque obviamente cuando vaya donde mi prima, donde ella se casa, yo voy a maquillar a algunas personas. Entonces lo necesito. Pero voy a lavar ahorita la brocha para poder utilizarlo mañana y con exactitud ver. Pero por los momentos, por los momentos, me gusta. Lo siento todavía ahí y se supone que esto es waterproof. Entonces se supone que me debería durar bastante. Pero sí, las uñas siento que me quedó mucho mejor que la primera vez. Y la máquina me gustó, como les digo. No la más profesional. Allá va, mi papá me está amando. No sé si es mi papá o mi mamá. A ver. Hello. Voy allá y se reporte. Miren nuestra cena del día de hoy. Cinco dólares estos. Pero ahorita vienen con más cosas. Antes venían dos cosas nada más. ¿Recuerdas? Sí, creo que era menos rojo. Sí. Yo pedí lo mismo así que se están comiendo un buen provecho. Hace mucho tiempo que no los traigo conmigo cuando vamos a caminar porque hemos estado caminando en la noche. Espérense para limpiarlos. Listo. Hemos estado caminando en la noche porque yo estoy esperando por Pirito. Siempre esperábamos y también porque hace demasiado, demasiado calor estar caminando como a las 5 de la tarde. Ahorita son las 7. ¿Qué horas ves? Son las 7 y 20. No, es 8 y 17. 8. Ah, 8. No. Ahí está. 8 y 17. Son las 8 y 22 y miren lo claro que se ve. Sí. Pero como ha estado lloviendo, ha estado nublado, entonces no hace calor. Pero... Wow, ahorita se está oscurecido más tarde de él. Baby, eso es por lo que me gusta el verano. En el verano tenemos 14 horas de día. Así que pues nada. Vamos a estar caminando. A buscar el correo. Y nada, a descansar. A echarme un baño, lavarme esta melena. Porque pues es necesario. Pero sí, las uñas me quedaron bien, la verdad. Esta mano, es que la derecha... Bueno, la izquierda siempre queda bien porque ya ven que uno es derecho. En cambio este, más o menos. Más o más o menos. Pero así me lo voy a dejar chicos. Si esperara que pues me crezcan y así me las voy haciendo. Obviamente es difícil a veces con estos colores que son como medio... ¡Cheers! Ya sé que es cheers baby, transparente. Es un poco difícil utilizarlo. Porque si se pone mucho pues se va poniendo grueso y así. Pero sí, esta mano no me quedó tan mal. Pero nada, vamos a caminar. Tienes bien de que va a llover más baby. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, yo me eché un rico baño, me lavé el cabello. ¡Ay Dios mío! Que largo lo tengo, parezco Rapunzel ya. Pero nada chicos, yo pues ya me voy a pasar a esperar ustedes. Peter me ayuda a poner todos los platos. Y pues nada, es hora de descansar. Ya son las 10 de la noche. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias por el cariño, por sus lindos mensajes siempre. Como siempre les digo, no se vayan sin comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ayudará muchísimo. Y se los agradecería desde el fondo de mi corazón. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. ¡Bye!